No me dejes No me dejes Hola my friends, hoy vamos a subir un cerdo de día pero lo bajaremos de noche Ni siquiera llevábamos un kilómetro cuando nuestros zapatos ya estaban llenos de lodo Esto porque minutos antes estaba lloviendo O sea, miren cuánto lodo traíamos Yo se los quería enseñar pero caminaba, grababa o retrasaba el grupo de atrás Entonces tenía que seguir Y lo amarillo que a veces ven en el video es una impermeable porque estaba chispeando Ahí les muestro más o menos el lodo O sea, vean a mi compañera como traía zapatos blancos y todos llenos de lodo Aquí mis compañeros querían acortar el camino pero yo decidí rodearlo Dije que son unos centímetros más Y siento que esta experiencia de subir un cerro de día pero bajarlo de noche es una experiencia muy bonita Y que todos deberían experimentar Aunque sea una vez ¡Gracias! 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 ¡Fala! ¡Por todas! ¡También! ¡Fala! 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 Gracias por ver el video. 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 Hey! 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 No sé si se alcanza a ver algo, sí. No me dejes. Yo me quiero detener y esto me lleva. ¿Qué te lleva? Me lleva la bajada. Gracias por el video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto.